Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos y Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de YouTube, soy Zorman el Gamer Tanto como un nuevo video, Zorman, vuelvo a un video muy especial posiblemente sea mi video favorito Porque estamos ante otro reto Zorman Esta vez es un reto muy especial porque volvemos a un juego que tantísimo me ha dado Tantísimo cariño y tantísimos buenos ratos me ha dado Con una persona que la verdad que me ha dado peores ratos que buenos Pero que aun así es una buena persona, muy pero que muy en el fondo Estamos con Pato Pollo, saluda Pato Hola Que hermoso eh, tenías ganas de hacerlo Que tenías ganas Bueno pues vamos directamente a lo que vamos Bueno como podéis ver estamos en el CSGO, en el counter Ostras han cambiado esto de inferno Esto es un poco raro Bueno, antes de nada, antes de que me comentes Esto que es Pato Ahora está haciendo uno contra uno Ahora es que esto es el nuevo conte Tú es que no sabes nada Uno contra uno, esto es versus dos Pero no sé lo que es esto, bueno da igual El caso es que el reto de hoy es básicamente ganar una partida Bueno realmente no pone ganar, pone jugar una partida Pero bueno, jugar una partida con el máximo de sensibilidad He tenido la honradez que en vez de hacerlo en mass making Vamos a hacerlo en compañero para que el señor Pato Pollo pueda carrilearme En el caso de que el reto salga mal Que por supuesto va a salir bien En el caso, en el caso Tenemos que jugar al counter con la máxima sensibilidad del ratón Vamos a ver porque lo vamos a poner ahora mismo Porque quedan 10 segundos para empezar la partida Y vamos a ver cuánto tenemos Está en 1,19 1,19 Y lo ponemos al máximo que es 8 ¿Y qué tal va? A ver ¡Ay Dios! ¿Esto qué es? Pero si estoy moviendo un poquitín Un poquitín De verdad Pero tío Mueve un poquito Y es que si Mira ahora mismo Mira voy a moverlo 5 centímetros Madre mía Esto es lo mínimo Pero Mira que fácil es Mira voy a intentar dar una cuanta vueltas enteras A ver pero compra, compra Intenta pegar una en medio Claro es que el problema es que comprar Si tengo sensibilidad más baja Porque los menús Es otra cosa Venga vamos Que no puedo Que no puedo Pato Tú vas primero Venga yo voy primero Venga Vamos loco Ay Dios Vale Quita, quita, quita Quita tú Venga por ello eh Nos concentramos Yo te lo he dejado blandito Yo te lo he dejado blandito ¡Eh no! ¡Por larga! ¡Por larga! Has dado la vuelta ¿Qué coño es el tío? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso qué coño es? Has quedado sin balas tío Has quedado sin balas Tío que esto es imposible O sea este es el reto más difícil Que me han puesto en toda mi vida Bueno comprela Miguel Comprela Miguel Comprela Miguel Hazme caso Hazme caso Espérate He tenido una iluminación A ver calma eh Calma 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 Que ya tenemos esto puesto No aquí no va a salvar nadie Vamos a ver Estamos hablando que estamos jugando Ocho veces más rápido De lo que suelo jugar eh Tú me cubres larga ¿Vale? Venga yo te cubro larga ¿No pueden matarme de larga? No te pueden matar de larga No Boiler 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 Sale de boiler ¿Sabes cuál es el problema? Que en el transcurso Porque tenía la mira en su cabeza En el transcurso de Mover el dedo hacia abajo Ese Milímetro De milímetro De milímetro Que muevo El ratón Mientras estoy pulsando el botón Ya mueve un montón En la mira Vamos ruseando Déjate de lío Porque si no No vamos ni a comer pescado Que sí Vale Encima Vamos Ujo ¿Puedes? ¿Puedes tú? Sí, sí, sí Esto es GG Poco Le he quitado 25 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a mis 25 La verdad que sí A ver cuánto le he quitado A ver si es verdad eso Oye Pues poca broma eh Le he quitado 78 Vámonos Es que has visto Ahí está el equipo Y tenías 8 de vida O sea Un tiro más te hubiera dado ¿Te compras cabrón? ¿Qué vas a hacer con esto tío? Ah, que me compras esto Así es increíble Sí, sí, no Ya la llevas Ya la llevas ¿Te imaginas que me mató con esto? ¡Eh, eh, eh! El otro matí Ese matí Ese matí Vamos No he comprado ni Mi armadura Ah, tío Qué pena eh Lo tenía todo a mi favor Buena, pato ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que le he quitado? ¡Cero! No la has tocado No la has tocado No la has tocado No la has tocado A ver, ¿qué te va a comprar? Una deagle Pero tienes que plantear bien la estrategia ¿Qué te la estás planteando? Pero vamos a ver, pato ¿Por qué no confías en mí? Si llevo Llevo un montón de hits dados Sí, sí Los estoy dejando a todos muy, muy tocados Para ti Dejí pues está dando A ver Silencio Silencio que me mete una mocha Vamos, venga ¡Eh, eh, eh! El otro pa' ti No, no, el sí, el sí, el otro pa' ti Espera que está viniendo de boiler Espera En boiler no está, ¿eh? Yo te lo saco, yo te lo saco Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Justo me ha dado por saltar Ese tío está súper agresivo, eh Pero súper agresivo está ese tío Estaba ahí escondido en el balcón Eso no es agresivo ¿Quieres que lo haga chulo? No ¿Quieres que lo haga chulo? ¿Quieres que quede? ¡Iba! No quería hacer eso Quería matarlo haciendo un 360 Reporto Bueno, ya está bien Ya está bien, pato Vamos, vamos Ni juegues, ni juegues Voy a jugar Espera, espera, espera Hazme caso Píllate en la VP Píllate en la VP Y te lo he dicho Que tiene mentalidad la VP, tío Silencio Váganse madre Silencio Yo me quedo aquí hasta que asomen Mirándome a Boiler de mientras Yo te miro a Boiler, tranquilo Los Boiler no te van a matar Seguro, ¿no? Ni por la espalda Seguro No hay ganas de ni espalda ni nada No sé que te venga el tío de larga Pienso, pienso matar a uno Larga no Vamos por el de larga Que es más larga Vale, nadie es por todo este lado Nadie es por todo este lado, tío Están escondidos A ver ¡Qué pena! Vale, lo menos en punto En punto ¡Dejíte que la queda! Silencio ¡En punto, loco! ¡No! ¡Ay! Voy a la muerte, voy a la muerte ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias a mi distracción la has matado! Tú tienes que matar con una WP, tío Gracias a mi distracción la has matado ¡Qué buena! Toma Que sepa que se mucho dice report Pero se va a poner cheto Tiene toda la cara Tiene toda la cara del típico Vale, venga, Pato Ya está bien, ya está bien Venga A mí todos son chetos ¿Tú me dirás? ¡Tú me dirás! ¡No sé! ¡Es que no toman! ¡Es que no tiene miedo! Yo estoy jugando muy agresivo Y ellos están con mucho miedo Pero A ver, a ver La estrategia Cámbiame la arma Cámbiame la arma Cógetela que anda Cógetela que te estoy viendo verde Te estoy viendo verde ya Yo entero ya Yo te sigo, va Tío, es imposible Si es que vas haciendo Vas haciendo vueltas, tío Si es que Intentas cruzar Intentas cruzar la esquina Y miras para la derecha, tío Entero A ver, venga Vas enterando Venga, ya está Ya está Venga, hazme caso Yo voy a probar esta ronda también Como tú ¡Hola! Mira yo, mira yo, eh A ver, tío Ya está bien Imposible jugar así, tío Yo paso Yo paso, tío Yo quiero ganar, tío Yo quiero ganar Esta vez, esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí A todo el país pendiente de ti Vamos, vamos Te la lleva Te lleva uno ¡Vamos! ¡Lila! ¡Me he matado, me he matado! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Me he matado, me he matado! El primer paso Y esto era el modo difícil Y la razón lo tienes que apuntar Ahora es PT Madre mía, madre mía, madre mía ¿Cómo se escribía aquí? Como ya no me acuerdo ¿Cómo se escribía? A ver A la Y Gull Half Bien, bien, bien Gull Half Vale, a ver ¿Cuál es la estrategia Que quieres seguir ahora mismo? A ver Yo me voy a comprar Lo mejor es que te quedes En un punto Y mires a un punto No, está todo controlado ¿Pero te va a ir para allá Y te van a pegar? A mi caso Aquí hay uno menos Y su hermanito está ahí Su hermanito está ahí Su hermanito para ti, ¿eh? Su hermanito para ti Déjame lo, déjame lo, déjame lo Déjame lo, déjame lo No le queden las balas No le queden casi balas, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Dios mío de mi vida, tío! Qué lamentable Venga, que se gana, ¿eh? Que se gana, tío Que se gana Me caso que se gana De cara voy con Deagle, ¿eh? Que tengo que matar con Deagle, obviamente Ya te va a pasar de lanza Este tío me quiere mu... Este tío me quiere muerto, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos con Deagle! ¡Vamos! ¡Pedazo de OneTap! ¡Vámonos! Espérate, ya me vengo arriba Voy a matarlo con la Zeus ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Corre por Pasi! ¡Corre por Pasi! ¡A mi caso! Que va un tonto todo el rato ¿Por Pasi? Sí, sí Va todo el rato uno por Pasi Todo envenenado Todos en larga, creo Creo que los dos por larga No lo sé Tengo... Tengo... Creo que he escuchado uno en boiler Vale, tengo... ¡No! ¡Los dos aquí! ¡Los dos aquí, loquete! ¿En dónde punto? Sí ¡Ari! Y te van a matar por ahí Te van a matar por ahí A mi caso A mi caso que te van a matar por ahí Esto está controlado, ¿eh? Esto está muy controlado Vale, yo estoy muerto, ¿vale? Si no puedes apuntar ¿Qué estás haciendo, tío? Está todo controlado Sí, sí Si no puedes apuntar ¿Qué vas a hacer, tío? Hostia, chaval Es posible No puedes jugar con esas en sí, tío Si no sigue... Tío, que vamos ganando Vamos ganando Gracias a mis 3 frags Eso sí Vamos que nos vamos Me voy a poner... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Madre mía! Es que no le gano a nadie Va a estar por... Va a estar en la... ¡Qué cabezón! ¡Cómo me has apagachado! ¡Ay, Dios mío! ¡Buena, pato pollo! ¡Bien! Con el susto que le he dado Te lo he dejado fácil Con el susto que le he dado Sí, no, está claro Te he salido con miedo Toma Gracias, hombre Venga, vámonos que nos vamos ¿No te pone tenso? ¿Que sea la última ronda? No, la última ronda Nada más La verdad, nos lo voy a ir a un empate Vale, me tiran una flash Comen larga ya ¿Larga? ¡Hola! Me ha matado el humo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! No sé, pero ha sido muy lamentable Pero solamente sé que llevo 5 frags ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! En bollo del otro En apartamento Vale, está ahí Y va a 30 de vida, tío Vamos a ver Pero nada decisivo, Norman ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! Es que se muere La bomba, tío A ver si te vas rodeando por larga O por pasi ¡Ay! ¡Ay! Yo estoy tenso, yo estoy tenso que te cagas, tío Estoy tenso que te cagas Toma, toma Échale polla ¡Ahí! ¿Lo has visto? No, tío, es que igual están rodeándote, yo qué sé ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué le ha ido, tío? ¿Qué te estaba haciendo, tío? Qué rata, qué rata ese, tío, cómo te estaba rodeando Están ahí de ratillas El otro también ¿Seguro? Sí Está detrás del carro, me viene ¡No, Pato! ¡Pato! ¡Buenísima, Pato! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Cómo le ha dado un poquito de calambre Se ha tirado un poquito de calambre Ha llegado, se ha puesto nervioso Sí, sí, sí Le ha dado, le ha dado el baile de Zambito Vale, venga, venga, que podemos ganar, ¿eh? ¿Buenas? ¡Qué pena, qué pena! La ráfaga que ya la había perdido Pero bueno, me ha dado uno al último Le queda 40 al último ¿40 lo has quitado? Sí ¿A mí, bro? Sí Es tuya, ¿eh, Pato? Es tuya Puta tensión que me está poniendo este hombre, ¿eh? ¡Bien! ¡Y el Bipilló! ¡El Bipilló! ¡El Bipilló! ¡El Bipilló! ¡El Bipilló! ¡El nuevo céntrico, yo! Mira, el ninja, loco El ninja Menos pasos sonoros, tú Te has sacado el logro de menos pasos sonoros Vámonos Y subo aquí la maestra ¡Vamos! ¡Vamos! Ojito, eh, con la tontería ¿Cuánto queda? ¡Seis frags! ¡Seis frags con la sensibilidad al máximo! Ya se ha sacado más que... Ya se ha sacado más que... Ya se ha sacado más que el enemigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, pues reto superado, ¿eh? Muchas gracias, Pato Aunque al final no has hecho mucho Lo he hecho yo todo Pero bueno, aún así, muchas gracias Y ha estado guapo, ¿eh? Ha estado guapo Y la ronda de eso me ha puesto muy tenso Ha estado muy guapo Gente, si os ha gustado Ya sabéis, un hermosísimo like Y suscribiros si no estáis suscritos Muy pero que muy importante Nos vemos en el siguiente reto Y maquinando en los comentarios Cualquier reto que se os ocurra Este ha salido muy pero que muy bien En fin, nos despedimos Hasta luego y... ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook ¡Adiós! 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 ¡Adiós!